Bien, señores, un periodista de nombre Javier Somalo publicó un artículo que dice Cuba o la respuesta fatal. Hoy sábado, antes del sábado agropecuario, quisiéramos darle lectura a ese trabajo. Se va a tomar un poquito de tiempo, pero como siempre decimos, es nuestro deber dejar a conocer todos los pareceres que hay en torno al problema haitiano y cubano, porque definitivamente repetimos y repetiremos que sobre la pandemia del coronavirus, sobre el asesinato del presidente haitiano y sobre el movimiento de Cuba que registran los ciudadanos, hay que dejar conocer todos los pareceres porque no hay consenso sobre la realidad en esas tres áreas, pandemia, Haití y Cuba. Y cada vez que oímos un parecer que podría ser cierto, aunque no necesariamente, se lo servimos y ustedes deciden, porque el lector, el televidente y el escucha radial, oyen, leen y ven, pero piensan. Vamos a dar lectura a este trabajo, se va a tomar unos minutos, pero queremos que los dominicanos entiendan que en este programa no se dice lo que uno quiere, sino lo que uno cree, que no es lo mismo. El trabajo dice así, Cuba o la respuesta fatal. De pronto Cuba, como si fuera algo nuevo, como si no llevaran seis décadas, seis de un infierno que algunos siguen llamando revolución, porque ellos no les quita la vida, lo que ahora es por una nueva oleada de represión, más bien porque nos hemos enterado de ella. Desde luego que Cuba no es una dictadura, es una prisión revolución con vista al mar. Pero ese no es el problema principal. Fidel Alejandro Castro y Ruz, mejor conocido como Fidel Castro, fue un abogado, un militar, un político y un revolucionario marxista cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente después de su victoria en la revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Lógicamente, si buscamos a Franco, tan moda en España que sigue inspirando modernas leyes del PSOE en el 2021, la Wikipedia dice, Francisco Franco Bracamonde, militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la CUPO militar, que dio un golpe de Estado en 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil española. Sencillo, sin adornos, Wikipedia es para la mayoría de los jóvenes, gracias al fracaso educativo, la gran chuleta oficial con la que se hacen trabajos de clase o apuestas de patio. Mira, niño, el dictador era Batista, luego Franco, pero no Fidel Castro. Para poder ser antifa de Wiki, exigen poco. Ya ha dicho un bardem que hizo comedias en lo peor de la pandemia, que él es moralmente superior a cualquiera de las derechas. Tanto que sería la élite de Cuba con familia de abogado militar y revolucionario marxista. Allí la superioridad moral permite hacer muchas cosas. En Kilo 8, en Camagüey, o en Tacotaco, o en cualquiera de cientos de prisiones que se encuentran más de 100 mil personas o lo que queda de ellas. Porque toda Cuba es una prisión desde hace 60 años. Una prisión con vista al mar, en la que la mitad de los cubanos delata a la otra mitad, porque el poder habano sabe a quién pagar y a quién quitar. No es normal que lleven 62 años así, pero de vez en cuando, como ahora, el juguete cubano se pone de nuevo a funcionar para que los líderes políticos pongan a prueba su nivel de perversión. Unos días y ya está. Sin grandes reportajes sobre una posible primavera americana que rechace un virus comunista en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, Perú, Bolivia y quizás en Chile, ya veremos en Colombia y en Brasil. Sin llamadas a buques humanitarios que aguarden para rescatar a cubanos que salen de las islas agarrados a la cámara de una rueda y con repelente de tiburones como única esperanza. Dirán, el bloqueo yanqui ahoga al mejor sistema sanitario y educativo del mundo. Pero no preguntarán a los cubanos muertos de sueño si es verdad eso en que ningún cubano se acuesta sin comer. Junto a apenas Graciosillo Bardem, también sería élite caribeña la propia Carmen Calvo. Otra cosa es que consiguiera convencer a jineteras y pingüeros de que es mejor ser funcionario que andar por el malecón. O Irene Montero, que sería la mismísima jet revolucionaria, pero le consentirán mucha charla de autodeterminación sexual a juzgar por los consejos de Ernesto Che Guevara, que siguen observándose sobre el trabajo forzado que haría hombres nuevos a los pervertidos sexuales. No es manía exclusiva del Che. Desde luego, no se puede acusar a Fidel Castro de esconder la doctrina al respecto. Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Se lo dijo el abogado militar político y revolucionario marxista y mandatario Fidel Castro al periodista Lee Lockwood, que lo publicó en el libro Castro Cuba en 1965. Seguro de que le habría encantado de estar allí a Irene, que tanto amor ha profesado siempre por sus comandantes. Que los ministros del PSOE y de Podemos niegan que Cuba sea dictadura o buscan sinónimos infantiles que van a vivir allí, ha dicho Pablo Casado en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos, pues una y mil veces no lo que les faltaba a los cubanos. Más élites comunistas. No enviemos más comunistas al parque temático del comunismo. Ya solo falta que también giren, visita a los socios del gobierno, los golpistas catalanes, para decir allí, en alguna de las muchísimas cárceles, que ellos también son presos políticos. Si ha estado acertado, casado, cuando ha dicho, lo importante es que la Unión Europea recupere la posición común que se perdió después del gobierno del PP en el año 96. Lo que no sé si existe es Europa o que ya haya entrado en el más profundo del sueño que terminará en coma. Europa tiene un miedo atroz al comunismo, pero en vez de combatirlo, lo mima. Europa y muchos europeos creen efectivamente que el apenas graciosillo Bardem es superior. Y ese es el verdadero mal, el no hacer nada bien contra el comunismo. Rosa Díez, también en el programa de Federico, ha perdido al PP, a Vox y a Ciudadanos que organizen una visita formal a la isla, porque no podemos limitarnos a ver un video y decir, pobre gente, que es exactamente lo que se hace. Pero claro, los políticos hacen cuentas y dicen que no sirve de nada, que no conseguirán entrar y que alzarán la voz todo lo que puedan, pero respetando el fin de semana, que a lo mejor hay empresas españolas que no quieren tanta laraca democrática y que toman nota. Y así envejeció y murió Fidel Castro, traspasó poderes a Raúl y presentaron a Díaz Canel, que no suelta el yugo. Pues claro, que hay que intervenir en Cuba como en Venezuela, que ha sido la presión, la pensión gratuita del comunismo cubano y mundial durante muchos años gracias al petróleo. Ya ni eso, ni con riqueza renunciarían a provocar hambre. Déjenos de existir a la izquierda que califique a Cuba y a Venezuela de dictaduras porque lógicamente no lo creen y no sirve para nada. El problema es que entre los que consideran a Cuba y Venezuela dictaduras no se hace nada más que eso. Decirlo, el siguiente paso da pereza y miedo y si se diera las cosas cambiaran mucho. La izquierda española, europea y la mundial se hacen cada vez más procomunistas porque la derecha, hay de los complejos de no ser comunista, ha renunciado a defender la libertad en casi todas partes. Hay una completísima agenda preparada para salvar al mundo y las élites salvadoras son multimillonarios comunistas, maldita redundancia. Algunos de ellos están a punto de decir la verdad incuestionable, una verdad protegida legalmente contra la crítica. Y cuando eso suceda ya no importará la pregunta sino la respuesta. ¿Es Cuba una dictadura? Vamos a una pausa.